Al Hospital Regional del Magdalena Medio fue trasladado un hombre con heridas de arma de fuego en sus extremidades, al parecer luego de ser víctima de un atentado sicarial ocurrido en horas de la mañana. Según versiones preliminares, el hecho violento ocurrió en el barrio Divino Niño de la Comuna 6 cuando Cristian Armando Machuca Robayo fue atacado con arma de fuego ocasionándole dos heridas, una en cada pierna, por lo que fue trasladado al centro asistencial para recibir atención médica. Según lo reportado por las autoridades, las heridas del hombre no revisten gravedad. Este hecho se suma a los múltiples actos violentos y de inseguridad que se han registrado en los últimos días en el distrito, luego de aproximadamente una semana de calma en cuanto al tema de homicidios, situación que nuevamente preocupa a los ciudadanos barranqueños.